Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ousmane Dembélé fichó por el Barça en el verano del 2017, tras duras negociaciones con el Borussia Dortmund. El jugador galo se reveló contra su ex equipo que no tuvo más remedio que negociar con el Barcelona su salida. Tuvo una lesión grave nada más debutar en la liga con el Barça, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego varios meses. Luego volvió, pero no acabó de cuajar en el club blaugrana. Sus problemas fuera del campo como retrasos a la hora de los entrenamientos y sus continuas lesiones y molestias físicas no dejaron de ver su mejor versión. Pero ahora, atentos a esta noticia. Según un medio alemán de prestigio, el Barcelona se está planteando seriamente vender a Ousmane Dembélé este mismo verano. Y al parecer ya tienen sustituto para el crack francés. Ese jugador es nada más y nada menos que el jugador inglés del Dortmund de 19 anitos, Yadon Sancho. Al parecer gusta mucho a Valverde y a la directiva. Pienso sinceramente que será un gran error desprenderse de Ousmane Dembélé, porque sin duda será uno de los mejores tres jugadores de la próxima década. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.